lo más importante hoy creo que fue el esfuerzo los 200 goles los tres puntos contra un rival directo que sabíamos que era ganar o ganar nos hacía falta esto para levantar un poquito el ánimo la mentalidad que hemos tenido durante todas estas dos semanas de trabajar y poder hacer un buen partido así creo que es importante tiene otro sabor el hecho de que el gol haya sido aquí no de repente en malacatán como hace un par de jovenadas cuando fue el 199 sí la verdad que lo más importante que se ganó y meter gol de esa manera a una cifra de 200 goles creo que es una satisfacción para todo el equipo para la institución para mi persona para todos los que han estado ahí entonces siempre va a ser especial a notar siempre he dicho que el gol es la mayor satisfacción para un delantero y bueno ahora que estoy haciendo esto creo que tengo que ir a disfrutarlo descansar bien porque tengo otro compromiso el día domingo los plata óscar sánchez sí somos tres cuatro jugadores que hemos completado los 200 goles y para mí es una bendición ojalá y yo pueda poner mi propia marca llegar hasta donde tenga que llegar y dios haga así que voy a seguir trabajando voy a seguir mejorando quedan un par de años para seguir disfrutando de esto aqua sistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua